Osama Bin Laden dejó un testamento en el que establece que tenía 29 millones de dólares ocultos en Sudán y que la mayor parte debía ser invertida en la Yihad o Guerra Santa. Espero que mis hermanos, hermanas y tías maternas obedezcan mi voluntad y gasten en la Yihad todo el dinero que he dejado en Sudán por amor a Allah, escribió Bin Laden. Ahora el documento, escrito a mano en árabe en una sola hoja con renglones, fue desclasificado y difundido junto con otros incautados por Estados Unidos cuando abatieron al líder de Al-Qaeda en Pakistán, donde se refugió a principios de los 90. La oficina de inteligencia no hizo declaraciones acerca de dónde se encuentra el dinero o sobre si existe un testamento más reciente. Otros documentos desclasificados incluyen una carta de Bin Laden a su esposa en la que le advertía del peligro de que se le implantara un dispositivo de rastreo durante un tratamiento dental. Y también una misiva a su padre en la que compartía temores de ser asesinado y pedía su perdón. Gracias. 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 Gracias.